Gracias compañeros, así es, mucha atención y infórmese a través de HCH Televisión Digital. Si viene para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ya sea estudiante o empleado, mucha atención porque hoy no va a poder ingresar y es que hoy guardias de seguridad en este momento se imponen para hacer una toma de las instalaciones ante la violencia a sus derechos laborales. Es así, cuéntenos, ¿cuáles son las exigencias y cuál es la empresa de seguridad? Somos oficiales de seguridad de la empresa Conal Security y estamos asignados aquí en la Universidad Pedagógica y exigimos nuestros derechos laborales como aumento salarial y nivelación del mismo. También el retroactivo que es desde enero aprobado vía decreto 103 por el Congreso Nacional y las empresas y todo. Entonces exigimos también que se nos pague nuestro catorceavo y aguinaldo, que también no nos cancelan catorceavo y aguinaldo. También las vacaciones, no nos dan nuestras vacaciones. Y también exigimos que las horas extras y el día libre, porque tampoco trabajamos 24 horas y no tenemos día libre, por eso. Entonces exigimos también porque hasta el bono escolar tampoco no tenemos bono escolar. Todos nuestros derechos están siendo violentados y por eso venimos desde el primero de enero enviándole nota al gerente de la empresa, Orlando Ariel Rivera Rivas, que es el gerente general de la empresa Conal Security. Y hemos hablado con todas las autoridades de la universidad, hemos agotado todas las instancias, todas las instancias habidas y por haber. Hemos hablado con el rector, con el vicerector y con todas las autoridades de la UPN y no tenemos una respuesta favorable a nuestra solicitud. ¿Cuántos son los guardias de seguridad afectados? Aquí en la Universidad Pedágica Francisco Morazán somos 20 oficiales de seguridad afectados, aparte de todos los oficiales que están en la universidad a nivel nacional, porque la cubre la misma empresa. ¿Este toma entonces se irá extendiendo a los centros regionales? Esta se irá extendiendo a medida que nuestros compañeros se vayan uniendo en las otras regionales, en las otras universidades, se va a ir extendiendo. ¿Cuánto durará la toma de este día? Entonces nosotros vamos a estar permanentemente hasta que tengamos una respuesta favorable a nuestra solicitud. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, como pueden observar, ellos, aparte de ello, exigen el seguro social y el bono escolar. Los feriados que se respeten las horas extra, el pago y respeto también del tiempo de vacaciones, el catorceavo aguinaldo, como ya han mencionado, y sobre todo el pago del retroactivo que desde enero ha sido emitido, o bueno, desde enero debería de comenzar a aplicarse, por ello lo hice de manera retroactiva, luego de que se ha aprobado también en este momento al salario mínimo. Cerrado los portones ante exigencias laborales de la empresa de seguridad, para la cual labora en este momento o ha solicitado que cuide las instalaciones, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Amorazán. Así es, el contacto hasta ahora con las imágenes de René Martínez. Retornamos estudios principales. Les informo Nirvana Velázquez. Bueno.